Muy buenas tardes en zona dental. Estamos por iniciar la transmisión de una mesa clínica de demostración dentro de la expo dental AMIC de Megamed. Estamos por ver lo que es The WANT, un concepto de anestesia computarizada sin dolor. Vamos a prestar atención. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá con nosotros en el stand de Megamed. Mi nombre es Robustiano, soy diferente para Latinoamérica The WANT. Y bueno, les quería presentar un concepto revolucionario en todo lo que es anestesia, ¿verdad? Todo está familiarizado con nuestra amiga Raquel Pule, amiga de ustedes, de los pacientes no, porque no nos gusta. Pero bueno, ¿qué es The WANT? The WANT es una computadora que permite aplicar inyecciones, todo tipo de inyecciones odontológicas, con la presión y la velocidad controladas. Es un concepto totalmente revolucionario. Todo avanzó en la odontología. Estamos rodeados de tecnología digital, CAD CAM, CEDEC, impresoras 3D, pero en lo que es la administración de anestesia desde 1853, no hay cambios. Entonces, ahora, desde hace varios años que se desarrolló el WANT, que fue inventado por un doctor, para que no le duela a sus pacientes. No fue un mecánico que descubrió un invento y dijo, ah, qué bueno, para aplicar la odontología. No. Un doctor dijo un día, no quiero que le duela más a mis pacientes. Y desarrolló con un ingeniero The WANT. The WANT es un equipo norteamericano, que fabrica hace más de 17 años. Esta es la tercera generación. Hay doctores que lo usan, usa la primera versión y la siguen usando hace 17 años, o sea que es un equipo muy robusto. Pero bueno, les voy a empezar a entrar más en detalle de por qué no duele. ¿Sí? Primer gran cambio. Todo lo que es la fuerza manual, que ustedes habitualmente realizan para aplicar una inyección, toda esa fuerza hoy la va a aplicar la computadora. ¿Qué va a permitir eso? Primero, una precisión mucho más, digamos, mucho más amplia que lo que pudiera hacer con la carfula tradicional. Yo siempre digo que la fuerza y la precisión no se llevan bien. Entonces, el hecho de hacer fuerza con un dedo y lograr la precisión exacta es difícil. En general, todos los profesionales de la autología aplican buenas inyecciones, pero es muy difícil lograr en todos los casos un resultado exitoso, sin dolor. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿ustedes pueden aplicar palatina sin dolor? La mayoría van a decir, bueno, es difícil. Capaz que algunos sí porque tienen buena mano, pero realmente para que sea en todos los casos un resultado exitoso es realmente muy difícil. Entonces, ahora, al poder hacerlo con una computadora, ustedes se van a poder focalizar en la precisión y no en la fuerza. Entonces, van a poder aplicar todas las inyecciones sin ninguna restricción para todos los tratamientos que ustedes hagan. Habitualmente, ustedes, corríjame si no es cierto, la palatina, por ejemplo, se usa poco porque duele mucho y es muy traumática para aplicar, o una instalidad mentaria, por ejemplo. En este caso, gracias a The One, ustedes van a poder aplicar todas las inyecciones sin ninguna restricción y aprovechar todas las virtudes de esas inyecciones, que por ejemplo como la palatina les permite trabajar sin el labio adormecido, no generar adormecimiento colateral, van a poder utilizarla porque no produce dolor. Entonces, inclusive van a poder tener una mayor productividad sustáctica al poder anestesiar dos cuadrantes o dos sectores al mismo tiempo en una misma sesión. Pero bien, ¿cómo se realiza el control de la presión? The One tiene un control dinámico de presión. ¿Qué significa un control dinámico? Es decir, que siempre en la punta de la aguja, el One va midiendo cuál es la presión correcta para llevarla por debajo del umbral de dolor. Entonces, gracias a ese control de presión y a la velocidad que la van a manejar con el pedal, ustedes pueden aplicar todo tipo de inyecciones sin ninguna restricción. Pero ahora, siéndolo. Entonces, les voy a mostrar una pequeña demostración de cómo funciona. Primero, principal, uno de los grandes cambios es la carcule, le dan una buena despedida y la guardan en el cajón. ¿Por qué? Porque cuando el paciente, si ustedes utilicen el One, se va a sentir mucho más confortable de lo que se sentía habitualmente con la carcule. Bien, entonces, después, otra cosa muy interesante de One. Es un equipamiento, un instrumento. Ustedes van a poder familiarizarse. El primer día de uso. Es muy intuitivo. Tiene solamente tres velocidades. Con esas tres velocidades ustedes manejan todos los procedimientos. A ver, ¿cómo es el procedimiento? Se los cuento a grandes rasgos. Ahora después lo profundizamos. Pero uno hace la punción con un golpeo para que la punta de la aguja no se sienta cuando ingresa. Y después se puede optar por seguir con una velocidad más rápida. En el caso de un bloqueo mandibular o una infiltrativa, que son tejidos blandos, no hace falta ir a un goteo permanentemente. Ustedes van a poder utilizar una velocidad más rápida. Y tardar, lo mismo que tardan con la carcule, aplicar una infiltración sin dolor. Como les decía, es muy fácil de utilizar. El One viene con piezas de mano descartables, totalmente estériles. Vienen dos medidas de agujas. La aguja corta y la larga, para hacer más fácil la identificación. La aguja corta es de media pulgada. Es esta que ustedes ven aquí. Esta principalmente se utiliza para palatinas, para interdiametarias y en algunos casos, por ejemplo, para niños, se puede aplicar hasta inclusive bloqueos mandibulares. Después, por otro lado, está la de una pulgada, que es la que se utiliza principalmente para hacer bloqueos mandibulares e infiltraciones. Como lees que vienen esterilizados, la forma de ensamblarlo es la siguiente. Primero les quiero aclarar otra cosa también. ¿Qué no hace el One? ¿Qué es lo más importante? El One no reemplaza ni su experiencia, ni su práctica, ni su conocimiento, ni su formación. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el criterio de ustedes es lo que más importa. ¿Por qué? Porque ustedes van a decidir qué inyección aplicar, van a hacer un buen diagnóstico, van a decidir el tratamiento, van a decidir qué van a hacer. Entonces eligen qué inyección. Después de decir la inyección eligen la droga. Pueden usar picaína, lirocaína, bebi picaína, la que ustedes gusten. Entonces, eso sigue siendo lo más importante. Pero ahora van a poder tener una compañera de lujo, que es una computadora que le va a permitir aplicar todas las inyecciones sin dolor. ¿Cómo se manipula? Ustedes eligen la droga, el carpule tradicional, lo colocan en el portacartucho, lo presionan fuerte y rápido y lo colocan aquí adentro. ¿Sí? Lo colocan en el portacartucho, lo giran y lo primero que va a hacer el One es purgar. Saca el aire, que ustedes manualmente hacen esto. Siempre háganlo escondido a los pacientes, porque da mucho miedo cuando hacen la purga. Entonces esto lo hace adentro de la tapa. El hecho de poder poner la tapa en este lugar es una medida que les va a dar a ustedes una bioseguridad muy superior a la que tienen en la carpule, porque no tienen que estar tapándolo con la mano. Entonces al poder colocar aquí, sacarlo de aquí, no tienen ninguna posibilidad de contaminarse ustedes mismos con un pinchazo y tener que tirar la aguja para no tener vía contaminación. Bien, entonces ya está lista para usar. En 5 segundos ya la pueden utilizar. Yo le hablé de las tres velocidades. Vamos a conceptualmente entender para qué una velocidad y para qué otra. Yo generalmente clasifico las inyecciones en dos categorías. Las que son de tejido blando, que van con poca presión, y las que son de alta presión, como por ejemplo una paratina o una interligamentaria. Y después vamos a ver que es una de las inyecciones que más beneficios les va a aportar porque van a poder evitar dar el bloqueo mandibular y la infiltración como inyecciones de cabecera para la mayoría de los tratamientos. Entonces bien, una categoría es de alta presión. Entonces para esas inyecciones solamente van a utilizar el goteo. Yo les voy a mostrar primero las tres velocidades. Y después les voy a mostrar cómo se utiliza cada velocidad. Entonces, les voy a hacer un poco de agua del lío acá. Entonces, primera velocidad, goteo. Fíjense, yo la apliqué con la mano, o sea que hay que quitar fuerza y tiene velocidad crucero. Es decir, que uno fija la velocidad y libera el pedal. Entonces uno se puede focalizar con mejor posición y aplicar la punción con el goteo. Después tienen la segunda velocidad, que es una velocidad normal o media y una velocidad turbo. Esta realmente se usa muy poco. Si uno por ejemplo se equivoca y utiliza una velocidad muy rápida de paladar, podría llegar a generar una extensión de tejido. Por eso es muy importante que entiendan bien el concepto de las tres velocidades para decir, bueno, ¿hago palatina? Ok. Entonces, si hacemos palatina, recuerden que hay tres velocidades. Entonces en el modo STA solamente va a gotear. ¿Sí? Por más que ustedes presionen el pedal al fondo, va a gotear. Entonces, otra cosa muy interesante del guante. Si ustedes cuando está goteando, por ejemplo, cortan el flujo, fíjense que la gota se va para adentro. Esto es una aspiración. La aspiración les permite, de forma automática, saber si ustedes están inyectando en un vaso sanguíneo o no, para no generar taquicardia en algún paciente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es la punción? Yo le dije que produce cero dolor. ¿Por qué? Son dos cosas. La punción y el ingreso del fluido, ¿verdad? Bien. Entonces, la punción, supongamos que es una palatina. ¿Cómo es el procedimiento de punción? Se coloca el bisel sobre el lugar donde va a punzar. ¿Sí? Entonces, una vez que el bisel está en el lugar donde va a punzar, se presiona el pedal y el guante va a empezar a gotear. Entonces, ustedes apoyan. Diez segundos son el lugar donde tiene que punzar y esos diez segundos van a hacer un efecto tópico. Entonces, el ingreso de la aguja, con este movimiento de birrotación, va a permitir que el bisel entre cortando y no desgarrando como tradicionalmente ingresa en una inyección tradicional. Entonces, de esta manera, se esperan, una vez que ingresaron el primer milímetro muy suave con este movimiento, se esperan dos, tres segunditos, mientras sigue goteando. Entonces, ingresan dos milímetros más. ¿Sí? Si el naso palatina, por ahí ingresan cuatro, cinco milímetros, no más no, ¿no? Entonces, cuando terminan, cortan el flujo y extraen. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes extraen, el guante va a estar aspirando. Entonces, cuando ustedes terminan la inyección, no le va a devolver anestesia en la boca del paciente. Es otra de las grandes ventajas de la aspiración del guante. Ahora, si fuera, por ejemplo, una infiltración, ustedes van a... Ustedes, bueno, ya saben las clasificaciones de las inyecciones. Dicen, bueno, infiltración, tejido blando. Entonces, no hace falta hacer goteo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a habilitar dos velocidades. Ya conocen las tres. Ya hacen las cosas al principio, goteo, velocidad media y velocidad turbo. Entonces, van a aplicar en una infiltración, por ejemplo, dos velocidades. Van a empezar de la misma manera. La función, siempre la misma. Ustedes apoyan el bisel. Es muy importante que el bisel apoye a 45 grados en el tejido. Perdón. El bisel apoye plano, ¿sí? Así que la aguja esté a 45 grados, ¿sí? Entonces, el bisel va a estar plano sobre el tejido. Entonces, cuando ustedes empiecen a gotear, va a ser el efecto tópico en el tejido. Después, otro concepto muy diferente de lo tradicional. Punta de los dedos. Esto les ha permitido hacer este movimiento. Entonces, ingresar de manera mucho más suave. Entonces, apoyan el bisel hacia el tejido, esperan sus 10 segundos y después, primer milímetro, muy suave. Después, esperan 3 segundos, ingresan 2 milímetros más. Repiten este procedimiento cuando la aguja ya está adentro. ¿Qué hacen? Cortan el flujo y aspiran. Entonces, si ustedes tienen sangre acá en la pieza de mano, ustedes saben que están inyectando los vasos sanguíneos. Entonces, reposicionan la aguja y vuelven a empezar con el goteo. Cuando una vez que vuelven a hacer la aspiración y les da negativa, ya puede pasar a la segunda velocidad. ¿Sí? Entonces, logran toda la adicción infiltrativa, también sin dolor. El mismo, a ver, para el bloqueo mandibular, hacen el mismo procedimiento, pero hay una gran ventaja, que el hecho de poder hacer este movimiento de bisrotación, les va a permitir que la aguja no desflecte, no se curva. Entonces, ustedes van a ir derecho al nervio. No van a tener que hacer la máscara que ustedes hacen siempre de girarla, moverla, apuntar para un lado, llegar al hueso, volver a mover. Ahora apuntan al hueso y con este movimiento de rotación, ya llegan y logran el resultado que quieren. Bien. Entonces, estamos ante el WAN, que es un instrumento sumamente fácil de utilizar. Y ahora hablamos de muchas cosas técnicas, de inyecciones, de cuestiones más a lo que hace de la parte clínica. Hoy, ahora lo que les quiero comentar es un poco de la parte más comercial. O sea, ¿por qué? ¿Qué significa el WAN para un consultorio? Es una inversión. Es una gran inversión en marketing. ¿Cuál es el marketing principal de un consultorio odontológico? El boca a boca, ¿verdad? Todos hacen cuestiones, digamos, invierten en un buen sillón, contratan a un buen asistente para que atienda bien a sus pacientes, ponen un bonito sillón, hacen cuestas para que el paciente tenga una sensación positiva y vuelva y lo recomiende. Entonces, si nosotros sabemos, es un dato universal, que la anestesia es lo que más molesta a los pacientes. Entonces, es una excelente inversión tener un equipamiento... ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, ustedes tienen un equipamiento, última tecnología, que le permite a sus pacientes tener una experiencia mejor de la que tenían hasta ahora. Entonces, es una excelente inversión. ¿Ok? Entonces, logrando una buena utilización y a sus pacientes se sientan confortables, realmente lo que ustedes compren les va a resultar en más pacientes, en más recomendaciones, en menos citas canceladas, van a optimizar horarios. Por ejemplo, a mí me llamó un día un doctor chileno y me dijo, mira, me están viniendo más pacientes a la mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Todas las personas que iban a la dentista decían, bueno, yo quiero ir a la tarde, sobre todo la gente que trabaja en la oficina, que va a la tarde, elige a la tarde para terminar la sesión y irse a su casa. Va a tener el labio adormecido, el efecto de hinchazón, el calcio. En cambio, logrando, por ejemplo, efectos con la palatina, muchos pacientes, al no tener efecto colateral, bueno, dicen, bueno, voy a las 11 de la mañana. Y después vuelven a su oficina. Entonces, bueno, hay una cantidad de factores innumerables que les va a permitir a ustedes tener un elemento que se distinga en su consultorio. Que no es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Porque ustedes ponen en la puerta de su consultorio de asistencia sin dolor, y créanme que va a ser una gran diferencia en cuanto a la cantidad de pacientes que ustedes llegan a tener. Así que, bueno, esta fue una pequeña introducción del Juan. El doctor José Luis le va a dar todas las condiciones comerciales que ustedes quieran saber. Y cualquier consulta que tengan, estoy a total disposición de ustedes, para responder si las da ahora mismo o cuando ustedes quieran. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo y por estar acá. Continuamos en la exposición. Tenemos varias preguntas del auditorio que quieren saber costos. Quiero decirles algo muy importante. Esta es una máquina, no solamente que anestesia sin dolor, sino además es una máquina que realmente produce dinero mes tras mes. El costo de la máquina es de 57.550 pesos. Pero yo les demuestro, les puedo demostrar ahorita aquí, cómo en tres meses máximo ustedes recuperan su inversión. Y a partir del cuarto mes, ustedes están produciendo de menos de 15 a 20 mil pesos mensuales. De menos 15 a 20 mil pesos mensuales sin hacer nada extra. Más que utilizar la máquina. Y esa es la gran maravilla. No solamente, repito, es una máquina de anestesia, sino que también es una máquina literalmente de producir dinero. Y bueno, para toda la gente que nos está viendo en internet, estamos a solos para cualquier información. Nos pueden llamar al 5536. 528022 en la Ciudad de México a partir de lunes. O mi teléfono personal 5516277045. O bien, nos pueden mandar un correo a infoventas.com.mx. Gracias a todos ustedes por su presencia. Y gracias a toda la gente que está en internet. Buenas tardes. Miren de nuevo su actuación personal. Terminamos la transmisión de zona dental. Muchas gracias, amigos.